Lo que mucha gente seguramente se pregunta, que más allá de estas cifras que hablan de cuál será el monto global del presupuesto para el próximo ejercicio, muchos quieren saber qué ocurrirá con, por ejemplo, los impuestos. ¿Habrá aumentos? ¿No habrá aumentos? Bueno, ya te contamos. Mientras tanto, el presupuesto provincial 2020 será un 49,3% mayor, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto aumentará el inmobiliario? El inmobiliario recién lo veíamos, una actualización del 53% va a tener para el año que viene. La pauta salarial, del 54%. Recordemos que los gremios ya están, por supuesto, mirando atentamente lo que puede ocurrir con este presupuesto presentado ayer, reiteramos, por el ministro Giordano. Hablemos del impuesto inmobiliario rural. Atención, porque ahora hay una segmentación, es decir, van a pagar de acuerdo al grupo al que puedan pertenecer. Claro, los ajustes oscilarán entre el 46% y el 77% según la extensión y evaluación del predio. Y ahí vamos a ver, va a ser esa segmentación. El grupo 1, el 67% de los campos tendrán un incremento promedio, lo decíamos, del 46%. Y en el segundo grupo, el 28% de los campos, se les va a aplicar una suba media del 61%. Para tener en cuenta realmente. Entonces, reiteramos, esto es lo que ocurrirá con el inmobiliario rural. El inmobiliario urbano subirá un 53% promedio, es decir, habrá quienes van a pagar algo menos de este porcentaje. Y habrá otros, dependiendo, por supuesto, de la evaluación de las propiedades que van a pagar mucho más. Con relación al fideicomiso. El 60% de la recaudación se girará a un fideicomiso en el que las entidades del agro serán las que decidan qué obras se van a financiar. Tenemos que decir que en cuanto a la distribución de los recursos por parte de la provincia hacia los municipios, han dispuesto a aumentar la masa de recursos distribuidos a través del régimen de coparticipación. Pero lo decíamos, Mercedes, este fue el presupuesto presentado en la legislatura por parte del gobierno de Córdoba, a través del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano. Pero hubo críticas. Así es, los legisladores, Aulerio García Elorrio y Eduardo Salas, cuestionaron este presupuesto de proyecto que presentó Giordano. Priorizar la infraestructura es algo muy importante y aprovechar las oportunidades que hubo hace algunos años de contar con un financiamiento a largo plazo para poder concretar estas obras, parece una estrategia acertada que ya estamos viendo los resultados hoy y los seguiremos viendo en las próximas décadas. Esa deuda se explica en el intento casi desesperado, fuera de todo control, de un gobernador que quiso pasar a la posteridad con un conjunto de obras públicas de primera magnitud. Lo que no tuvo en cuenta es que un país que salía del cepo, como era la Argentina, iba a enfrentar un esquema económico de mucha volatilidad. Entre el fuego cruzado de los pocos opositores presentes en la presentación del presupuesto, Osvaldo Giordano dijo que los números de la provincia acompañan la casi nula actividad económica tras 16 meses de caída y anticipando un año 2020 también a la baja. Se prevé una recaudación de 334 mil millones de pesos, una inflación del 34% en sintonía con los datos de la Nación, aumento del orden del 45% para el inmobiliario urbano y del 60% para el rural, con la salvedad que más de la mitad de este tributo del campo será destinado a un fondo para obras. Se habla de un crecimiento, cosa que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional dice que la Argentina va a crecer. Lo que sí que está clarito, clarito, son dos cosas. Primero que en aumento de la presión tributaria, inclusive en ingresos brutos, que se había dicho que no, va a haber 6.000 nuevos contribuyentes y hay una simplificación de las tasas, pero todas aumentando. Hay un aumento del inmobiliario urbano, muy fuerte por encima de los aumentos salariales y casi llegando a la inflación en algunos de los casos. Hay también del inmobiliario rural, pero siempre con la salvedad de que el inmobiliario rural va a dar un fideicomiso para hacer obras en el campo. ¿Se prevé aumento de impuestos y en qué rubro? No, los impuestos no se aumentan. En general, como venimos haciendo los últimos cuatro años, hay una baja. Obviamente que en un clima de tanta inflación hay una serie de actualizaciones que hemos tratado que sean lo más justa posible y más acorde a la capacidad de pago de los contribuyentes. Han chocado la calesita. Es muy difícil chocar una calesita. Córdoba era una provincia riquísima.